las empresas de comercio electrónico deben ofrecer a sus clientes políticas de cancelación dentro de su página web gracias a la compra electrónica el consumidor tiene acceso a una gran variedad de productos desde su casa lo que puede llevarle a mostrarse indeciso a cambiar de opinión ante este tipo de operaciones se debe establecer un tiempo límite para cancelar o devolver la mercancía el cliente podrá consultar siempre las disposiciones establecidas a tal fin por la empresa facilitar la cancelación de las órdenes de compra es una motivación de los clientes que acceden al comercio electrónico y lo destacan como una de las mayores preocupaciones como usuarios de tiendas online la posibilidad de cancelación del proceso de compra confiere valor a la imagen empresarial que queremos dar a nuestra organización permitir al cliente en cualquier momento variar el estado de la cesta de la compra como si lo hicieran en una tienda tradicional modificando las cantidades de unidades a comprar modificando parcialmente el pedido cancelando el total de la orden de compra normalmente en las páginas de las tiendas virtuales el cliente tiene la posibilidad de extraer los artículos que no desee de su cesta de la compra antes de confirmar un pedido puede guardar su cesta y completar el pedido más tarde posponer la compra existe la opción de guardar pedido desde mi cuenta de cliente de esta manera el cliente podrá rectificar eliminar o confirmar el pedido también existe la opción de acceder a un apartado para ver los pedidos realizados en los últimos días y utilizarlo para modificar o cancelar algún pedido realizado podemos incluir un apartado de aclaraciones adicionales acerca de los productos ofertados en la página web para que los clientes puedan resolver posibles dudas sobre las características antes de confirmar la compra online si el cliente desea cancelar un pedido cuya orden ya ha sido confirmada tras recibir el correo electrónico notificándole que ya se ha iniciado el proceso de entrega deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente bien mediante un correo electrónico o un número de teléfono indicado en este caso el proceso es el de devolución donde dependiendo de las empresas el cliente correrá con los gastos de envío todo artículo adquirido que no sea de la completa satisfacción del cliente puede ser devuelto en un plazo máximo a partir de la fecha de recepción del pedido la devolución se hará efectiva en la misma forma de pago y se limitará a artículos no usados buen comercio y y Gracias.